hola bienvenidos a todos a este nuevo vídeo ya me había desaparecido un poquito pero este ya estoy aquí de vuelta vamos a ver un comando en terminal el cual se llama bueno el comando se llama tf df perdón así como si fuera distrito federal pero no tiene que nada que ver entonces este lo que vamos a ver con este comando es ver la funcionalidad que tiene para ello nada más voy aquí hacer la letra un poco más grande y me parece que ahí se ve bien ok entonces este comando lo que vamos a hacer bueno primero vamos a investigar el manual no vamos a man de f y vamos a ver qué dice dice que este comando informa de la utilización del espacio del disco duro en sistemas de ficheros es decir este hace lo que visualmente o gráficamente vemos aquí en sistema de archivos ok vemos este qué dispositivo es este a veces podemos ver el nombre el tipo de formato que tiene el total el libre el disponible y el usado que prácticamente este bueno aquí se hace un cálculo matemático no siendo estado restando y haciendo porcentajes pero curiosamente lo mismo hace aquí en en debian en consola entonces estos comandos este como vemos aquí bueno tiene más argumentos no y se lo se rige por la ley de posix bueno no es una red es como un estándar pero bueno ya lo veremos más adelante porque yo tampoco lo entiendo aquí lo importante es que podemos poner unidades en bytes en kilobytes este podemos ponerlo la información como nosotros queramos siempre y cuando lo entendamos y aquí pues prácticamente nos da muchas muchas opciones no entonces este pues nada vamos a probarlo vamos a poner esta n de megabytes para ver la diferencia y vamos a ver qué pasa entonces ponemos el comando de f y por sí solo nos marca todo esto no aquí viene toda la información a ver aquí si la voy a reducir un poco ahí está ahí se ve perfectamente a ver déjenme ver si la reduzco ok no así con este tamaño está bien no me parece que sí sí al fin ahí cabe perfectamente ok entonces este aquí nos muestra lo del sistema de ficheros o el tipo de archivos la unidad de bloques está en kilobits cuánto hay usado cuánto hay disponible si vemos este este de root fs es la unidad actual que estoy utilizando donde estoy este corriendo de bien entonces prácticamente esta información y esta es este la misma bueno obviamente el temporal pues ahí es este del sistema pero prácticamente son los mismos recursos entonces entre esta opción y esta es precisamente la misma ok yo le voy a hacer caso más a esto bueno para medir la unidad de archivos porque aquí como saben hay dos maneras hay una de root fs que es este como el sistema de archivos y otra de información del disco duro no es la misma partición es la misma la misma información exactamente y tengo aquí otro disco duro que es un disco duro este hay cramba es aquí perdón este disco duro es un usb es externo es de 500 gigas como vemos aquí bueno los que son informáticos se hacen el cálculo y convierten esto en gigas este les va a dar este 490 y algo no o sea 500 gigas un disco duro de 500 gigas bueno qué pasa si nosotros aplicamos el comando m que no lo den megabytes a pues aquí la unidad ahora cambió porque por él por defecto está en kilobytes este aquí ya lo agarró en megabytes entonces si vemos aquí son 476 megabytes que si hacemos el cálculo este lo multiplicamos lo dividimos entre 1024 pues nos va a dar este 400 y cachito gigabytes no que son los 500 gigabytes de este disco en esta partición este tengo 80 gigas aproximadamente no porque creo le puse una partición de 81 u 82 gigas ya no recuerdo entonces llevo usados 30 gigabytes de esos casi todos son programas casi archivos no tengo aquí en esta máquina que me gusta mucho y disponibles tengo 46 gigas entonces prácticamente cuando no tenemos este un visor gráfico como es aquí el monitor de sistema prácticamente lo podemos ver así en consola a lo mejor y no con las barritas pero esta información es muy importante nos va a servir de mucho y pues bueno este prácticamente es todo me parece que hay otro comando que es h pero no recuerdo a miren aquí no lo da en gigabytes perfecto si damos df y un medio h vamos a verlo en gigabyte no bueno entonces ya para concluir esta parte este comando es muy importante para nuestro sistema ya que al utilizarlo pues nos damos cuenta que podemos obtener información aquí del disco duro está simplemente como nos decía el manual es ver la información del disco duro y cómo la queremos ver en este caso pues yo aquí veo gigabytes este con el otro comando el m veo megabytes y con este otro así solito veo todo en kilobytes no espero les haya gustado esto es este ahora sí que es un comando de información no modifica nada del sistema por si tienen miedo al ejecutarlo de una vez les digo no modifica nada del sistema me parece que se hace unas modificaciones pero tenemos que estar como root y este hay otras este opciones aquí hay no 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 es así a ver si aparece así ok y bueno prácticamente es todo eso se hace unas modificaciones no pero bueno es el empleo del disco yo no yo desconozco de eso no ya hay los expertos con servidores y todo eso pues lo hacen pero bueno y es todo prácticamente entonces este pues los dejo este espero les haya gustado pruébenlo cualquier comentario duda que tengan pues ya saben háganmela saber suscríbanse y bueno nos vemos en el siguiente vídeo bye y bueno nos vemos en el próximo vídeo